¡Miren mi cabello, chicas! ¡Guau, Tessa! ¡Eres un genio! ¡Sin tocar! ¿Quién quiere un regalo? ¡Es para mí! ¡Hola, chicas! ¿Puedes darme? ¡Claro que sí! ¡Au! 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 ¡Ja! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Se permiten! ¡Caramelos en clase! ¡Les daré una lección! ¡Alto! ¡Control de dulces! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola! ¡El sushi no cuenta como caramelo, ¿verdad? ¡Puedes pasar! ¡Hola! ¡Debe estar roto! ¡Continúa! ¡Gracias! ¿De nuevo? ¡Parece que el detector no está roto después de todo! ¡Finalmente! ¡Hora de la acción! ¡ usuario! ¡Delicioso! ¡Bien! ¡Algo! ¡Sabroso! ¡Oiga, señor Smith! ¿Llevas comida contigo hoy? Entonces todo bien. ¡Adelante! ¡Alto ahí! ¿Libros, eh? ¡Ajá! ¡Lo sabía! Pero, ¿y si tengo hambre? ¡Vete a clase! ¡Hola, señor Smith! ¿Qué es eso en su abrigo? ¡Ríndase, señorita! Haré que cambie de opinión. ¡Mire todo este dinero! Bocadillos, por favor. ¡Bien! Espera que mis padres se enteren de esto. ¡Vete a clase! Parece que nadie se dio cuenta. ¡Hora de las palomitas de maíz! Necesitas una hoja de papel de aluminio y granos de palomitas de maíz. Envuélvelos así y listo. Pero no intentes esto en casa. ¿Está bromeando? ¡Debería estar listo ahora! ¡Guau! ¡Buenas tardes, señor! Intenta escabullir esto, eh. Usted también, señora. ¡Oh, es malo! Espero que no encuentre mi bebida. ¡Imposible! Las chicas pobres también pueden hacer eso. Sano y salvo. ¡Hola! Su bolso, por favor. Todo está bien. Disfrute la película. ¡Hola! De la vuelta, por favor. ¡Disfrute! ¡Es hora de relajarse! No hay moros en la costa. ¿Cuál es su problema? ¿Quién está muriendo? ¡Contrabando! Debería darles vergüenza. Tessa se dirige al cine. ¿Todos los ricos tienen tres teléfonos a la vez? También traje mi teléfono. ¡No tan rápido! ¿Qué es ese sonido? Creo que sé lo que está pasando aquí. ¡Oh, oh! ¿En serio? ¡Fuera! Y luego pensé... ¡Claro que no! ¡Te llamo luego! ¡Hora de la merienda! ¡Rico! ¡Tessa está teniendo un banquete. ¡Hola! No, no se puede meter comida. ¡Devuélvemelo! ¡Mío! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Está oficialmente confiscado! ¡Adentro! ¡Hola! ¡Adelante, señorita! ¡Oye! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Ups! ¡Fuera! ¡Alto ahí! ¿Esa es una Coca-Cola? ¡No se permite comida aquí! ¡Deme eso! ¡Llore todo lo que quiera! ¿Esconde comida, señor? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Entonces seamos creativos! Si alguien pregunta... ¡Esto es una gargantilla! ¡Hola, profe! ¿Le gusta mi nueva corona? Toma una diadema y ponle una envoltura de plástico. Luego, usa pegamento comestible para apilar la diadema con cualquier tipo de caramelo que desees. ¡Y voilà! ¡Puedes pasar! ¡Hola! ¿Algún caramelo? ¡No! ¡Sólo yo y mi gargantilla! ¿Dónde está mi paleta? ¡Qué collar tan delicioso! ¡Trabajen esos músculos, chicas! ¡Sigan así! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Tengo hambre! ¡Me estoy hidratando! ¡Vamos! ¡Mis músculos necesitan un impulso de energía! ¡Mmm! ¡Yo también! ¿Qué es lo que huelo? ¿Y Tessa también? ¡Fuera de mi gimnasio, comilonas! ¡Hola, señor! ¡Vin a inspeccionar el estado de estos casilleros! ¡Oh, qué bueno! ¡Uh! ¡Concurso de talentos! ¡Listos, muchachos! ¡Despejado! ¡Adelante, Tessa! Espero que no me reconozca ¿Puedo pasar? ¡Pero qué trabajadores! ¡Se merecen un refrigerio! ¡Aquí tienes! ¿También nos puedes dar? ¡Bien! ¡Ah! ¡Tengo ganas de chocolate! ¡Cuidado! ¡Una patinadora! ¡Déjeme revisarla rápido! ¡Se puede ir! ¡Tessa es rica! ¡Pero no siempre es inteligente! ¿Qué es eso? ¡Sin comida en clase, princesa! ¡Qué injusto! Pamela es experta escabullendo comida. ¡Esto debería durarme todo el día! ¡Malvaviscos! ¡Deme eso! ¡Vaya a tomar asiento! ¡Pero! ¿Quién es esta misteriosa criatura? ¿Quién está ahí? ¿Pamela? ¿De verdad pensó que funcionaría? La niña rica Tessa trajo a su mayordomo a la escuela. ¿Ya sabes qué hacer? ¡Todo listo, señorita! ¡Puedes irte! ¡Buenos días, señor Smith! ¿Lista para la clase? ¡Es hora de estudiar un poco! ¡Y de un poco de azúcar! ¡Disculpe, Tessa! ¡No se come en clase! ¡Se supone que debo trabajar sin recompensas! ¡Niña! ¿No puedes pagar una laptop? ¡Parece que estoy lista! ¡Para comer! ¡La pobre Pamela metió comida dentro de la caja de la computadora! ¡Ah! ¡Profesor! También trajo comida a clase. ¡Vuelve al trabajo! ¡Increíble! ¡Todo gracias a los ojos de cachorro de Pamela!